Y bueno, en información de último minuto, déjeme comentarle que dos presuntos extorsionistas de la clica solo para locos, ellos de la Mara 18, pues fueron capturados en la zona 1 por agentes de la Dipanda, de la PNC, se les decomisó un celular y el paquete que simulaba 2 mil quetzales como producto de la extorsión que hacían pues a un tendero de lugar. Vemos el tweet lanzado, los tweets lanzados por la Policía Nacional Civil, se les decomisó pues este celular, este paquete, como decíamos, que simulaba los 2 mil quetzales, que era producto de una extorsión que le hacían a un tendero de allí, de este lugar, del área de la zona 1. Estos extorsionistas, presuntos extorsionistas de hecho de la clica solo para locos de la Mara 18, entonces fueron capturados precisamente en la 13 calle y en la 6ª avenida de la zona 1 por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas, Dipanda, de la Policía Nacional Civil. Ellos fueron identificados como Abner Josué, ustedes los ven en su pantalla, Abner Josué Tomás Pineda, de 18 años, y Vilma Elizabeth Ruano López, de 35, a quienes, pues como les habíamos comentado, se les decomisó un celular, sí, un teléfono celular, y este paquete, pues se simulaba el efectivo que se había entregado por parte del tendero de lugar. Bueno, ellos ya fueron puestos a disposición del juzgado de turno respectivo, juntamente con lo incautado. Estos dos personas que hemos visto en pantalla, Abner Josué Tomás Pineda, de 18 años, y Vilma Elizabeth Ruano López, de 35 años, pues fueron capturados en la zona 1. Una persona de 18, que es este joven, y la señora de 35 años. Ellos, pues presuntos extorsionistas, pertenecientes de solo para locos. De esta clica de la Mara 18, capturados por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, y, pues, por parte de la PNC. También estos operativos que constantemente se están realizando, pues, las sospechas que se tienen, las denuncias. Eso es lo más importante con lo que cuenta la Policía Nacional Civil, para ellos iniciar un proceso investigativo. Denuncia si usted está siendo víctima de extorsión.